Esto es muy importante, atención, esta noticia. Igualdad borra un tuit con una foto de las anotaciones de la ministra sobre la dana. Es nuestro momento, atención. Vamos a ver la primera foto, la primera foto. Véanla, a veces la ponen en pantalla, la foto, ahí diciendo, es nuestro momento. Y hasta el punto, amigos, hasta el punto, de que en esas anotaciones que ustedes están viendo ahí, esta señora habla de dogmatismo climático en nuestro momento y tenemos un plan. Y además dice que hay que ir contra el negacionismo climático, mata, frente a las técnicas y las científicas. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, amigos. ¿Qué tal están? Un saludo a todos los amigos aquí. Don Gabriel, un tuit de la ministra, de la Chiricahui, la señora Redondo, ministra de Igualdad. Un tuit que dice todo, ¿no? Sí, en este caso, el tuit fue colgado al filo de las 13 horas, un poquito más tarde de las 13 horas, bueno, propagando que había presidido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la tercera reunión operativa para el seguimiento de los efectos de la DANA, ¿no? Y han publicado, pues, alguien que seguramente ya habrán despedido a la Community Manager, porque ya sabemos que aquí tiene que ser todo en femenino, ¿no? Así que, pues, ha publicado tres fotos en las cuales, en una de ellas se ve claramente las notas a mano de la ministra Ana Redondo. Y, bueno, nosotros, como somos muy traviesos, hemos podido ampliar y transcribir muchas de esas notas y, bueno, que hemos pasado a nuestros amigos de control. Así que, cuando queráis, vamos a analizar cada una de esas frases. ...de que el señor don Gabriel, a ojo, pues, nos ha traído... Vamos a ver la foto en pantalla, donde se ve, precisamente, ahí lo tenemos, don Gabriel, las notas de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Vaya usted un poco desarrollando esas notas para contar a la opinión pública. Bueno, estas notas, además, que la verdad es que vaya letra que tiene la ministra, ¿no? La ministra de Valladolid, íntima amiga de Oscar Puente. Es de la caterva, digamos, de Oscar Puente, ¿verdad? Bueno, empieza esas notas en la cabecera, por lo menos en la primera página, porque vemos que son dos páginas, lamentablemente la segunda página está oculta, pero en la primera página encabeza las notas hablando de la dana, recordemos de la dana, y dice, medidas de protección, violencia de género, 78 mujeres. O sea, que a la ministra lo único que le importa son la muerte de mujeres, y además, que pone violencia de género. O sea, que la dana, digamos, siendo femenina, pues, se ha cometido violencia de género, pues, no sé, es una violencia lesbiana o algo así, porque no se entiende de qué manera puede la ministra hacer este tipo de comentarios. Aquella violencia de género no tiene absolutamente nada que ver con la dana, pero bueno, ellos meten a Capón toda su ideología, ¿no? El siguiente párrafo, que está, digamos, numerado como el número uno, dice, poder transformador y reposición de las políticas públicas, sostenidas con fondos públicos, impuestos de todos, auténtica solidaridad. O sea, que otra vez, meten el tema de disimular que realmente los impuestos de todos, que son altísimos, pues, realmente no valen para nada, y para tener estos servicios absolutamente deficientes que estamos sufriendo desde hace décadas, no desde ahora. O sea, que esto se repite, lamentablemente, tragedia tras tragedia, ¿no? En el segundo punto, agárrense porque pone, titula, dogmatismo climático. Dogmatismo climático. O sea, que ellos tienen el dogma del clima, ¿no? Este del timo climático, el dogmatismo de la agenda 2030. Dice que el negacionismo climático igual mata, o sea, que esto es todo lo que tienen ellos predeterminado en su discurso, y frente a ello, técnicos y científicos. Bueno, los técnicos y científicos, precisamente, nos están diciendo que no hay ningún tipo de cuestión con el tema climático, ¿verdad? Las temperaturas se mantienen estables año tras año, y de hecho, la directora de la EMED cesó a un director que firmó un informe, precisamente, acreditando esto, que realmente las temperaturas no tienen una variación significativa. Así que, ellos a esto le llaman el dogmatismo climático. O sea, que realmente, confiesa aquí en esta nota la señora ministra, pues, cómo están abocados a esta agenda criminal 2030, ¿no? Luego, lo más escandaloso que usted mencionaba, don Jesús, este es nuestro momento, dice la ministra Ana Redondo. Esto realmente es muy grave, debería ya dimitir por estas palabras, porque en el momento de profundo dolor, de una gestión absolutamente nefasta y patética, no solamente antes, sino durante y después de la dana, pues, que diga que este es nuestro momento, es absolutamente insultante, y realmente deberíamos ya tomar cartas en el asunto, porque dice, debajo, bueno, mecanismos que se esfuerzan con afán, resiliencia y seguimiento. O sea, que es el momento, evidentemente, de colocar su mensaje falsario y estafador sobre el cambio climático. Luego, en el punto 4, voy a ir más rápido, por no consumir mucho tiempo, esto me parece también realmente escandaloso, amigos. Dice, liderazgo fallido no significa destitución. Fíjense, queridos amigos, cómo ellos se están cubriendo ya, previendo lo que realmente han cometido, este déficit de capacitación para poder gestionar esta tragedia que se ha llevado tantos muertos. Dirigazgo fallido no significa destitución. Fíjense cómo estos ya se están cubriendo. Y luego, más abajo, pone un guión con una flecha y pone antinatalismo, que es realmente lo que esconde toda la agenda específica del Ministerio de Igualdad y de todo el gobierno de Sánchez. Para ellos sobramos nosotros, sobra gente, sobra humanidad y por eso todas sus políticas se basan en la muerte y en la destrucción. Y por eso también no están dotando recursos para poder salvar a tantos patriotas que todavía están afectados y los que no sabemos todavía la cantidad de muertos que están sin sacar. Porque llevamos dos días con las cifras paradas. Aquí parece que en dos días no ha habido ningún fallecido. Y es realmente escandaloso cómo están retorciendo las noticias y están ocultando esto tremendamente grave. Luego dice que no ha ansiedad y luego tenemos un plan. Subraya ahí. Claro que tienen un plan. Lo sabemos cuál es el plan. Es un plan de destrucción. Es un plan del rompimiento de nuestra nación. Es el plan de enfrentar a los españoles. Es el plan de muerte. Es el plan de hambre y de miseria que lamentablemente estamos inmersos del año 2018 gracias al gobierno Frankenstein formado por socialistas, terroristas e independentistas. Es un momento, amigos, digo yo, ya para acabar, de terminar con todo este sufrimiento, de acabar con toda esta autocracia tan déspota que está ejerciendo el gobierno de Sánchez y debemos ya tomar otra determinación para poder salvarnos porque realmente nos va la vida en ello. Bueno, Gabriel, como siempre, un placer tenerle aquí y muchísimas gracias. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.